Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Colosa Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora, Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y del cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Palabra de Dios. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. El Señor es mi verdadero apoyo. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno. Dios es mi ayuda. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos, las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, ¿Hasta qué punto llega a perderse el hombre en sus ideas? ¿Hasta qué punto llega el ser humano a perderse incluso en sus maldades, en sus egoísmos, soberbia y en esa aceleración de creer que sabe o que es mejor que los demás? Esto, queridos hermanos, es muy enfermizo en este tiempo, pero se da cada vez de una manera más fuerte. Se da cada vez de una manera más escondida, más sutil, incluso hasta elegante y se está dando con fuerza. Esto de lo que yo digo tiene que ser así y tienen que los demás cumplir. Mire, esto, queridos hermanos, es muy dañino, muy anticristo, muy anticristiano. ¿Es así? Oiga, usted quiere imponer algo y no le importa la salud y la vida de la persona por la cual le quiere imponer algo. Es que es así, tiene que ser así. Y queridos hermanos, estas personas cuando les está yendo mal son inmediatamente, directamente, las que rompen todas las implicaciones que ellos querían aplicar a los demás. Queridos hermanos, esto es muy dañino, es muy dañino hasta el punto de ese sentimiento de que todo lo que los demás hacen está mal, todo lo que los otros dicen está mal, todo lo que llevan adelante está mal. Es muy fuerte y es por eso que nosotros debemos volver a esta fe pura y verdadera en Jesucristo. Y queridos hermanos, mucha gente piensa que la fe verdadera en Cristo, la fe verdadera y pura en Cristo, son un conjunto de normas que se olvida del bien y de la dignidad del ser humano. Dios es el primer defensor del bien y de la dignidad del ser humano y no puede haber ley que se imponga sobre el bien y la dignidad del ser humano. Nadie puede imponer una ley que se imponga sobre el bien y la dignidad del ser humano. Por eso es que aquí San Pablo es muy claro con los cristianos de Colosa porque les dice para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo. Mire, fe y esperanza. No se aparten de la fe y de la esperanza. No dice, no se aparten de reglas que quieren imponerse. No se aparten de ideologías que quieren imponerse. No dice, no se aparten de sistemas de vida religiosos que quieren imponerse. Querido hermano, no dice eso. Dice, no se aparten de la fe y de la esperanza predicada en el evangelio. En el evangelio. En el evangelio. Que fue predicado a todo el mundo. La maldad está creciendo tanto, querido hermano, que cada vez apartamos el evangelio e imponemos nuestras ideas, nuestras suposiciones, nuestras creencias, nuestras ganas, nuestros deseos, nuestros complejos. Esto, querido hermano, tenemos que frenarlo. No podemos ser anticristos porque todo el que va en contra de lo que la palabra, de lo que el mismo Cristo enseñó es anticristo. Por más que diga, si es que hay que respetar la solemnidad de las cosas. ¿Cuál solemnidad de las cosas? Hay que respetar la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo que nos ha enseñado. Eso hay que respetar. Eso es lo que hay que mantener en alto. Por eso es que San Pablo le dice, para esto es necesario que ustedes permanezcan firme y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas. Amén. Esto es lo que se ha predicado, querido hermano, desde los primeros años del cristianismo. Esto es lo que se ha enseñado. Y si nosotros vamos a seguir lo que cada persona supone que se debe aplicar, lo que cada cual cree que se debe hacer, lo que cada cual lo presenta como una ley y hay que hacer, volvemos al fariseísmo. Y cuando volvemos al fariseísmo, nosotros somos los culpables de crucificar a Cristo. Así de sencillo. Nosotros somos los culpables de crucificar a Cristo. Los fariseos que imponían sus leyes y se olvidadan de la ley de Dios hasta el punto de rechazar al mismo Dios acá en la tierra, de rechazar su enseñanza, lo perseguían por la enseñanza. Nosotros estamos haciendo lo mismo, apartamos las enseñanzas de Cristo e imponemos leyes como los fariseos, hasta el punto que lo volvemos a crucificar y crucificamos a todo aquel que podemos solo porque no está a favor de nosotros. Queridos hermanos, esto es anticristiano, anticristo y está haciendo que la iglesia cada vez esté más confundida, más dividida y más separada. Y si no nos ponemos atentos a lo que Jesucristo quiere, queridos hermanos, vamos a estar atentos a lo que los hombres quieren. ¿Y cuál es el problema de eso? La palabra de Jesucristo trae fe, esperanza y amor. La palabra de los hombres trae egoísmo, división, destrucción, separación y todas las desgracias porque la palabra de Dios es perfecta y la palabra de los hombres es imperfecta. Amén.